El Vice Ministro de Empleos indicó que gracias al Programa de Apoyo de Empleo generará 5.000 fuentes laborales en esta gestión. Además, apoyan a personas con discapacidad y a las personas víctimas de trata y tráfico. Y lo que queremos es convocar a las empresas privadas, grandes, medianas y pequeñas, para que estas empresas se acerquen al programa. No hay limitación a la hora de pedir el apoyo de parte del Programa Apoyo al Empleo. Pueden pedirnos 2, 1, 10, 15, 20 trabajadores durante estos 3 meses. La única condición que nosotros le ponemos a las empresas es que esos sean puestos reales de trabajo. Que no sean puestos que solamente existan durante 3 meses, sino que el trabajador tenga la posibilidad de que agotados los 3 meses pueda quedarse en el puesto de trabajo. Hemos tenido una respuesta favorable. Ya tenemos varias empresas que han recibido, ya personal, el mes de mayo hemos recibido, hemos cerrado con 139 inserciones laborales. Esperamos en junio completar la meta, que son 550. Y en este año esperamos completar los 5.500 puestos, que implica la meta 2018. Entonces, este es un programa más que forma parte del Plan Nacional de Empleo. Forma parte del Plan Nacional de Empleo. Este es un programa que está manejando directamente el Ministerio del Trabajo. Gracias. 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 Gracias.